El mes de junio es el mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Una oportunidad que se nos ofrece para poder honrarlo e imitarlo. Pero, ¿cómo hacerlo? Durante estos 30 días debemos demostrarle nuestro amor, en agradecimiento por morir por nosotros y decidir quedarse hasta el fin de los tiempos en la Eucaristía. Con un único objetivo, conducirnos hacia el cielo. La devoción al Corazón de Jesús ha existido desde los inicios de la Iglesia, desde que se meditaba sobre las llagas de Cristo. Pero no es hasta la Edad Media en la que sucede algo extraordinario. El 16 de junio de 1675 Jesús se le apareció a una joven monja, Margarita María de Alacoque. Le mostró entonces su corazón rodeado de llamas de amor, coronado de espinas. Y con una herida abierta, de la cual brotaba sangre. Santa Margarita escuchó en esa visión. He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres, y en cambio, de la mayor parte de los hombres recibo ingratitud, irreverencia y desprecio. Durante diversas apariciones, Jesús revela las claves para comprenderle y perfeccionar nuestras vidas. Ser humilde y recto. No puedo soportar las almas tibias y cobardes. Si soy manso para sufrir tus flaquezas, no seré menos severo y exacto en corregir tus infidelidades. En otra ocasión, Cristo le reveló la acción del demonio con los indisciplinados. Oye, hija mía, no creas a la ligera todo espíritu, ni te fíes porque Satanás está rabiando por engañarte. No hagas nada sin permiso de los que te guían, a fin de que, contando con la autoridad de la obediencia, él no pueda engañarte, ya que no tiene poder alguno sobre los obedientes. Desde estas apariciones, muchos han sido los papás que han considerado vital la propagación de esta devoción. En 1873, la devoción al Sagrado Corazón fue formalmente aprobada por el Papa Pío IX. En 2011, en Madrid, Benedicto XVI, durante la JMJ no perdió ocasión de consagrar a los jóvenes al Sagrado Corazón de Jesús. Señor Jesucristo, hermano, amigo y Redentor del Hombre, mira con amor a los jóvenes aquí reunidos y abre para ellos la fuente eterna de tu misericordia que emana de tu corazón abierto en la cruz. Todos eres a tu llamada, han venido para estar contigo y adorarte. Con ardiente plegaria, los consagra a tu corazón para que, arraigados y edificados en ti, sean siempre tuyos en la vida y en la muerte. Es tal la importancia de esta devoción que el Señor le reveló a Santa Margarita estas promesas a quienes le venerasen con devoción. Daré la paz a las familias. Seré su amparo y refugio seguro durante la vida y especialmente en la hora de la muerte. Derramaré bendiciones abundantes sobre sus empresas. Las almas tibias se harán fervorosas. Las almas fervorosas se elevarán rápidamente a gran perfección. Bendeciré las casas en que la imagen de mi sagrado corazón esté expuesta y sea honrada. Daré a los sacerdotes la gracia de mover los corazones empedernidos. Las personas que propaguen esta devoción tendrán escrito su nombre en mi corazón y jamás será borrado de él. A todos los que comulguen nueve primeros viernes de mes continuos, el amor omnipotente de mi corazón les concederá la gracia de la perseverancia final. Ahora ya tienes las claves para el camino hacia el paraíso. Aprovecha estas semanas para en caso de duda hacerte una pregunta. ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué le dictaría su corazón? ¡Feliz mes del sagrado corazón!